Hola corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Bitraveler. Yo soy Luz Carreiro y el día de hoy te voy a contar todo, todo, todo lo que yo sé, he experimentado y me han enseñado sobre los pañales de tela. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Entonces es momento de hacer algo al respecto, por lo cual los pañales de tela a mí se me hacen una de las actividades más sustentables que puedo hacer bajo la maternidad. Fuera de este pequeño grandísimo detalle, la verdad es que económicamente hablando sí son un poquito más caros de primer impacto, pero a la larga igual vas a estar economizando. En cuanto a salud, es comprobado que al usar pañales de tela los niños tienen menos rozaduras. Gaia, en el año tres meses que ha estado utilizando los pañales solamente se me ha rozado una vez. Y fue mi culpa, fue mi total culpa, tomo toda la responsabilidad, había lavado los pañales un día antes, no esperé que se secaran propiamente, le puse el pañal un poquito humedito y se rozó. Ya me di latigas en la espalda por eso, corazones, ya me perdoné también, la patroncita ya me perdonó y aprendimos de la experiencia y eso no va a volver a pasar. Como les digo, los pañales de tela realmente son caros y es ahí donde muchas mamis se les sacaban las ganas de querer ayudar al planeta. Porque sí, los pañales desechables son muy económicos, pero ¿cuántos terminas comprando a la larga? Yo por ejemplo nada más tengo 20 pañales, cada pañal sale entre 200 y 500 pesos, pero si no fuera por los viajes, yo estaría utilizando solamente estos pañales y ya se hubieran pagado al momento. O sea, ya ahorita significa que ya no estoy gastando un peso más en pañales porque ya he hecho el uso de ellos referente a su costo. Entonces, si tú nada más compras incluso nada más 10 pañales, porque los puedes estar intercalando cada dos días, pues tu costo realmente será de aproximadamente 3 mil pesos, supongamos, por 2, 3 años que los uses. Sin embargo, un paquete de pañales de 40 pañales aproximadamente te salen ¿qué? 130, 150 pesos, te durará unos 45, 2 semanas. No tengo experiencia con los pañales desechables, así que ustedes me pueden dejar en comentarios esa información, pero a la larga significa que vas a hacer más gasto y más daño en medio ambiente. Dejando esto en claro, pasemos a lo interesante. Aquí les voy a mostrar los tipos de pañales que yo tengo. Tengo 20 en total y son de diferentes marcas. El que más tengo es el de Alba Baby. Este fue el primero que compré, lo compré en Amazon y personalmente es el que más me gusta, el que más se me ha acomodado. Pedí puros colores básicos, lo cual también me parece bastante práctico porque así cuando vaya utiliza un vestidito, pues nada más le pongo un pañal que vaya acorde de sus tonos. En la parte de adentro tiene este forro y el absorbente se debe de meter por este hoyito. Para botonarse o para ajustarse es por medio de botones, se puede ajustar de arriba hacia abajo, a lo largo, y se puede ajustar a lo ancho. De este lado cuenta con tres botones también. Si les soy sincera, toda esta onda de los botones me duró el gusto como un mes. Actualmente Gaia ya los usa sin el ajuste a lo largo y nada más vamos ajustando la parte de en medio. Luego tenemos estos que son de la marca Maca Banana o al menos de la tienda Maca Banana, si las encuentran en Instagram porque personalmente no sé si esa sea la marca, esta es la etiqueta, pero pues son hechos en China, por ahí dice. Y bueno, tengo dos estilos de esta misma tienda y son estos que tienen este tipo de forro como más fresquecito y estos que de plano no tienen ni un solo forro y el absorbente va aquí directamente. Me gusta mucho esto porque a diferencia de por ejemplo el Alba Baby, aquí tiene este otro como doblez, otra pestañita que previene que se escurra o que se bata o que se vaya. Personalmente me gusta mucho uno porque son mucho más delgados, no ocupan tanto espacio, me gustan los estampados, creo que ha sido el lugar donde más lindos estampados he visto y todo el proceso de cómo se ajustan es exactamente igual que el del Alba Baby que es el que a mí más me gusta. Entonces estos la verdad yo también les doy un 10. Luego tenemos Ecopipo y aquí va a haber mucha discrepancia y es que a mí no me gusta Ecopipo, Ecopipo es una marca mexicana y es la más popular de que cuando tú empiezas a investigar sobre pañales de tela es la que más te recomiendan. Y por la única razón por la que a mí no me gusta es por el velcro, odio el velcro porque es un show, vean aquí ya se está pegando por todos lados. Sí, es un poquito más fácil de colocarlo a la hora de que ya tenemos a la criatura para nada más ponerle el velcro y amarrar el asunto, pero me causa más conflicto que el que me facilite las cosas. Entonces sería la única razón realmente por la que no me gusta el velcro porque a la hora de lavar se está pegando con los otros absorbentes porque se está haciendo ahí como un show. Pero si ustedes no tienen ningún problema con esto, sí son muy buenos, son bastante recomendables. Así está la parte de adentro, es igual que el de Alba Baby, tiene un poquito de pestaña, no tanto como los de Maca Banana, pero tiene un poquitito de pestaña. Y en la parte de adentro pues tiene, este es el como que el cobertor, bueno sí el cobertor que hace que no se traspase nada. Pero bueno, esto es con Ecopipo. Luego aquí tenemos esta marca que se llama Niños, que honestamente no la he visto ni antes ni después. Y tenemos el mismo detalle con el de Ecopipos, el detalle de los velcros. Este velcro es diferente, pero vean, o sea, ya desde aquí ya me está causando problemas porque se empieza a pegar todo. Entonces a mí no me encanta, estos son mucho más sencillos, efectivamente más económicos, no tienen pestañita en ningún lado, no tienen también como para meter el absorbente por dentro, pero lo que sí tienen son estos botoncitos donde tú aseguras tu absorbente. Sin embargo, el absorbente que va para este pañal debe ser muy específico para este pañal, porque no todos los absorbentes llevan este botoncito. Y por último de los modelos que yo tengo, tenemos este que se llama Colibri, es de la marca Colibri. También me parece bastante práctico, es sencillo, aquí tiene nada más como media pestaña para meter el absorbente, o sea que metes el absorbente por acá y metes el absorbente por acá y aquí queda al aire. No se escurre nada, la verdad es que con ninguno tengo problemas de que se escurra, a menos que obviamente el pañal esté más de las horas adecuadas. El ajuste es igual de botones, como son los que más me gusta. Me gusta que también aquí al frente tiene un resortito, no solamente en la parte de atrás, sino en la parte de enfrente también, así que eso también es algo práctico. Y bueno, no cuenta con pestañita, pero como les digo, realmente no es tan fuerte esto de que se liquee porque se esté moviendo algo por el estilo. Y los estampados están cool. Entonces ahí está, en resumidas cuentas de los 20 pañales que tengo, estos son los modelos que utilizo. Los que más utilizo y que a mí me gustan y que recomiendo son Alba Baby, que aparte de todo es más económico, y Maca Banana, que es muy práctico, ligero y tiene la pestañita para que no se vaya a escurrir nada. Los que yo personalmente menos recomiendo serían Eco Pipo y Ninos, únicamente por el detalle del velcro, no porque falle en otros detalles, sino porque a mí personalmente no me gusta la idea del velcro. En cuanto a estampados, pues ahora sí que en gusto se rompe géneros. A mí me gustan más los lisos porque se me hacen más fáciles de utilizar con vestiditos, ya que nada más le coloco el color que va con el vestido y es como si trajera un calzocito que protege el pañal, básicamente. Por cuestiones de logística y pura practicidad, es así como yo guardo los pañales. Pongo de un lado todos los pañales, nada más doblados por la mitad y de un lado todos los absorbentes, porque antes yo tenía toda la paz y la dedicación de poner el pañalito con sus absorbentes y luego doblarlo, doblarle las pestañas y ponerlos así todo bonito. Esto me duraba dos segundos el gusto porque a la primera que sacaba un pañal se empezaban a deshacer los demás y claro, era doble trabajo acomodarlos. Así que por pura practicidad, a mí esto se me ha hecho lo más fácil, nada más jalo un pañal y los absorbentes que vaya a necesitar, dependiendo tu bebé, se utiliza nada más un absorbente o dos absorbentes y vas continuando con los siguientes tonos. Entonces, esta sería como que mi manera más recomendable y luego esta caja va directamente al clóset sin ningún problema. Recuerden que al final, obviamente va a ser de ustedes, qué es lo que les gusta más, qué les funciona mejor, qué tipo de marcas o qué tipo de modelos hay donde sea que ustedes vivan. Esto es bajo mi experiencia, esos son los modelos que yo manejo, con los que me siento cómoda y con los que sé que puedo recomendar de mi propia experiencia. ¿Cómo se utilizan? Bueno, cada pañal tiene diferentes métodos según cómo está diseñado el pañal. Algunos van a tener esta bolsita, otros nada más van a tener un clip, otros nada más van a tener una pestaña donde colocar el absorbente. Personalmente, yo la verdad no uso nada de eso, simplemente pongo el absorbente encima del pañal. No, por Dios, ¿cómo se te ocurre? La verdad es que sí se me ocurrió y no ha pasado nada y hemos funcionado de maravilla y esto lo empecé a hacer porque poniendo el absorbente adentro, no solamente estaba manchando el absorbente, también estaba manchando el cobertor y bueno, era mucho más lavado, mucho más trabajo y la maternidad ya es dura, corazones, démonos un break. La patroncita nunca se ha rozado más que esa ocasión que tuve la culpa, no ha tenido problemas mayores, ni le pasó nada, ni le salió una tercera pompa ni nada por el estilo por haber hecho esto, pero sí me facilitó muchísimo la vida a mí. Hay dos tamaños de cobertores, el chiquito y el grande. No se emocionen comprando la misma cantidad de ambos, ya que el chiquito los dejan realmente muy rápido, de que estamos hablando, no sé, tres meses y dejan de utilizarlo y a partir de eso empiezan a utilizar los grandes. A partir del año más o menos o incluso antes empiezan a utilizar dos absorbentes por pañal. Entonces yo a la patroncita ya le tengo que poner dos absorbentes juntos para que no vayan a haber accidentes a la hora que hace pipí. Para dormir, si para dormir están teniendo este problema, pueden aplicarlo de los dos absorbentes desde recién nacidos, empezando primero con los absorbentes de tamaño pequeño y luego con los absorbentes grandes sin ningún problema, se puede dormir con ellos. Si te da mucho miedo, bueno, pues puedes utilizar un pañal desechable en la noche nada más, estamos hablando de uno, es una gran diferencia. Sin embargo, te recomiendo que lo intentes y verás que no se va a liquear nada. ¿Cómo lo hago con los viajes? Ahí sí las voy a decepcionar completamente porque la verdad es que no me ha parecido nada práctico poder llevar los pañales de tela a los viajes, ya que pues con las rutinas no siempre hay lugares donde pueda yo enjuagar o lavanderías, etcétera. Entonces no es práctico. Para lo cual la verdad es que cuando viajo utilizo pañales desechables, pero estamos hablando de que es un paquetito de, no sé, 14 pañales para cada viajecito y lo hago nada más de vez en cuando. Mayormente seguimos utilizando los pañales de tela. Existen también algunas cositas para la hora de limpiar que son como unas mallitas o como una telita que tú pones antes para que luego cuando haga popó tú nada más saques la mallita y la tires. La verdad a mí eso no se me hace práctico, se me hace nada más un gasto extra innecesario porque una no sabe si va a ser para pipí o popó, pero el pipí no te va a ayudar de nada y la mayoría de los cambios de pañal son por pipí, no por popó. Y para popó la verdad es que a la hora de ponerle tú el pañal, pues se va a arrugar, se va a mover, no va a quedar extendido precioso como uno se imagina y al final ni siquiera va a agarrar todo el popó. Entonces yo la verdad no les recomiendo que utilicen esa mallita, lo que les recomiendo es que pierdan el asco. Y ahora sí la parte más traumática de la historia. He intentado hacer este videíto ya por mucho tiempo porque me parece un video necesario e interesante para que varias mamás se puedan apoyar de este. Sin embargo, les voy a ser sincera, les voy a ser honesta con este pedo. Lavar los pañales es horrible, es un show, ¿ok? Se tienen que jugar primero, luego restregar, luego el lavador y luego el secado y luego todo este show. Entonces esto es lo que yo hago. Y ojo, aquí es donde van a salir las Estefanías a decirme que todo lo estoy haciendo mal y que lo estoy dañando y que estoy gastando esto y estoy haciéndolo incorrecto. Pero esto es lo que a mí me ha funcionado. También muchas van a decir es demasiado gasto de agua. Y sí, efectivamente se gasta un poquito más de agua. Sin embargo, no se gasta tanta agua como es la fabricación de los pañales desechables. Recuerden que cuando estamos hablando de cosas, métodos o en puntos de sustentabilidad, no solamente se trata de cuánto nos cuesta lavarlo, usarlo, sino cuánto cuesta fabricarse. Entonces en ese aspecto, aunque sí use un poquito más de proceso de lavado para el lavado de los pañales de tela, sigue siendo muchísimo más ecológico que fabricar un pañal desechable que va a quedar en el mundo por el resto de los años. Entonces esto es lo que hago. Primero ya tengo como que bien destipulado esta sección en mi departamento. Ojo, yo vivo en un departamento chiquito, solamente tenemos un cuarto. No tengo un jardín donde pueda yo colgar las cosas o balconcito, terracita, patio, ya saben nada de eso. Ok, entonces yo me las tengo que ingeniar con lo que tengo en casa. Para los que luego dicen es que yo no puedo porque no tengo el espacio. Siempre se puede, siempre se puede. Bueno, pues entonces aquí donde yo tengo la tarja dentro de mi departamento, a un lado de la cocina, ahí mismo voy colocando al día los pañales que voy utilizando. Entonces conforme se los quito a la patroncita, los voy colocando en esa tarja. Si la patroncita ha hecho popó, primero voy y sacudo el pañal en la tacita para que el extra, en caso de que sea un día en que ya haga sólido, caiga a la tacita. Pero ojo también, Gaia nada más tiene un año o tres meses, entonces los bebés no empiezan a ser sólidos hasta después. Es solamente algunos días y según lo que consume, que hace más sólido y otros días hace más aguados. Entonces la realidad es que tenemos que lidiar con los aguados por lo menos un año. Entonces ya que está en la tarja, en las noches, puede ser en la misma noche o incluso si tengo mucha floquera, me espero dos días seguidos para que se junten los pañales. Ya que esté juntado los pañales, veo, si son pañales donde hizo pipí, le quito el cobertor y esto lo coloco en una bolsita que tengo al lado o una puerta, puede ser una cubeta, puede ser un cesto, lo que ustedes gusten. Voy colocando ahí los cobertores porque estos realmente no llegaron a mancharse. Incluso algunas recomiendan que está bien, que no hay ningún problema, en que puedas reutilizar estos cobertores. No se han manchado, significa que los vuelves a sacar, les vuelves a poner otros absorbentes y así hacen un uso más. Por lo tanto no necesitarás tantos pañales, simplemente son los absorbentes. Ya que separe los cobertores de los absorbentes, en el caso de los que tienen popó y que se han manchado tantito de las orillas, eso sí los dejo ahí, empiezo a enjuagar. Con la ayuda de la tarja, restriego el pañal para que saque el exceso de lo que es el pipí o el exceso de lo que es el popó. En caso de que sea popó, me apoyo de una brochita que uso únicamente para esto, no la utilizo para nada más, para poder restregar un poquito más el extra de popó. No cuesta muchísimo, no es como que se quede súper pegado y sea una batalla. La verdad es que sale bastante fácil. Una vez que ya los haya yo enjuagado bien, los exprimo bien y los dejo a secar. El área donde están mis pañales tiene aire, tiene ventilación para que los olores no se mantengan o para que seque un poquito más rápido, ya saben. Es muy importante saber que el popó no siempre huele mal. Va a depender muchísimo de la alimentación de tu criatura para saber si el olor o no va a ser intolerable. Pero de una vez aceptemos que nos vamos a batir, vamos a meter las manos a la guerra y seguramente nos vamos a batir. Hay que perderle el lasco, es la popó de nuestras criaturas, las hicimos con mucho amor y bueno, ya saben, maternidad. Una vez que enjuago bien todos mis absorbentes, los coloco a secar noche a noche. A la hora que estamos restregando, si tu pañales, si tu absorbente le quedan manchitas por el popó, lo único que utilizo yo es por ejemplo un quinta manchas tipo este que yo utilizo de Vanish. Para colocarlo dentro del absorbente, sobre el absorbente, vuelvo a tallar y no lo enjuago, lo escurro nada más y lo dejo haciendo su efecto hasta que lo lleve a la lavadora. Para que al día siguiente los pueda poner en la bolsita donde estoy poniendo todo y nuevamente lave los de ese día. Y así consecutivamente hasta que ya nada más me queda uno o dos pañales para usar. Ya que la veo borde, nada más me queda uno o dos pañales para ese día. Ahora sí, pim, pom, papas, agarro la maletita donde están todos los pañales y me voy a la lavandería. Porque yo no tengo lavadora. Pero si tú tienes lavadora sería mucho mejor. En la lavandería pues el proceso es el mismo que lavar cualquiera de las otras cosas. Colocas los pañales en la lavadora, le pones tu detergente del que tú gustes y luego los dejas unos minutos hacia el ciclo de lavado. Por último pones el suavizante, que sea un buen suavizante porque acuérdate que eso va en la colita de nuestros bebés. Una vez lavado y enjuagado yo lo meto en la secadora porque como les digo, no tengo terraza, no tengo ventanas donde pueda yo sacar al aire mis pañales para que se sequen. Necesito de la secadora. Pero si tú tienes, aprovecha y seca el sol. Recuerden que todo este tema de los pañales de tela es para ayudar al medio ambiente. En la secadora lo dejo dos tiempos. En la primera lo dejo todos juntos, los cobertores con los absorbentes y en la segunda quito los cobertores ya que esos son más fáciles de secar y dejo únicamente los absorbentes a alta temperatura. Recuerden que son absorbentes. Entonces está difícil que sequen a la primera. Ni con los dos ciclos de secado logran secarse, secarse. Entonces lo que hago después tristemente es regresar a mi casa, sacar los cobertores y colgarlos como piñatitas por toda la casa para que terminen de secarse naturalmente. Pero recuerda que si tú tienes patio, terraza, etcétera, es mejor que lo pongas ahí colgadito al sol o a la sombra y se va a sacar de manera natural más fácil. Una vez por fin secos, parece que el martirio ha acabado y ahora sí me dispongo a colocarlos en su contenedor para que los pueda seguir utilizando. Por supuesto, hay detergentes especiales, hay jabones especiales, hay brochas especiales, hay todo especiales para los pañales de tela. Sin embargo, yo no utilizo nada especial más que los pañales y seguimos vivas, seguimos funcionando. Hay veces que luego con esta idea de que tengo que hacer todo sustentable, seguimos comprando más y más y más y más cosas y al final terminamos en un consumismo innecesario. Entonces piensen bien cuáles son las cosas que pueden utilizar, que pueden reutilizar, que pueden multiusar con varias actividades, otras prendas, otras ropas, para que esto sea, pues ahora sí, que en favor del medio ambiente. Y eso es todo, corazones, espero haberles contestado o haberles enseñado lo más que puedan, sacarlos de la duda, haberlas animado. Yo sé que es una chambota, yo sé que es dedicación, hay que tener compromiso para este pedo, pero la verdad vale la pena y al final te acostumbras. Yo ya lo hago sin darme cuenta, ya llevamos un año y medio con esto y la verdad es que me siento muy contenta, estoy muy tranquila, estoy feliz, estoy brillosa, estoy... Esperen, ya no estamos hablando de los pañales, ¿verdad? Ok, se los recomiendo muchísimo, háganle el intento, de verdad, el mundo lo necesita. Por favor, anímense a darle una oportunidad a los pañales de tela. Muchas gracias por ver este video, no olviden que si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y si tienen más dudas, opiniones, recomendaciones, con educación, déjenlas en comentarios para que todos aprendamos más. Les mando un beso de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!